Hola, ¿qué tal? Buenas noches, otro lunes más aquí en el balconcito, ya sabéis, cambio de horario 8 y cuarto, repetimos domingo 7 de la tarde y bueno, empezamos el balconcito hoy con la tertulia de los médicos, aunque hoy dos nos han hecho fuchina, pero rápidamente tenemos un banquillo veloz con gente importantísima y bueno, vamos a empezar porque también es igual de mayor que el doctor Trigo. Don Vicente Giner, ¿qué tal? Buenas noches, aunque luce el sol en Valencia, ¿qué tal? Bien, muy bien. ¿Usted sabe que al doctor López Trigo le llamamos al señor mayor? Bueno, es lógico. Ahora nos verás, que estará ahí diciendo Jolines, yo tenía tantas consultas hoy de la cabeza de la gente, neurólogo que se le va la pinza, entonces tiene que estar, el paciente es lo primero, fíjese, son las 8 y cuarto y aún tenía 3 visitas más, con lo cual imposible. ¿Y es que paso visita por la mañana? Usted por la mañana, usted también como ya está, tiene una juventud acumulada solo por la mañana. Por la mañana. Clínica Quirón, medicina interna. Sí señor, sí señor. Ahí está, quien quiera visitar al doctor Giner es una eminencia, sabiduría. Bueno. ¿Cómo está el Valencia bien? Bueno, Valencia no acaba de estar bien. Los últimos minutos, este año tenemos, hemos perdido 10 o 12 puntos, más de 6 seguro. Pero usted me preocupa porque yo recuerdo hace muchísimos años, quizá a lo mejor hace 10, cuando estábamos en la Puerta de Mestalla, usted siempre daba la crítica y nunca estaba de acuerdo con casi nada. Claro. ¿Correcto? Sí, sí, sí. ¿Y eso por qué? Nada, porque tengo mis ideas y no estoy de acuerdo, pero no solo con el presidente de ahora, con lo que nadie está de acuerdo, sino con los de antes, tampoco. Vale. Perfecto. Don Ángel Segura, oncólogo de ese hospital tan magnífico que es La Fe. Sí, del hospital La Fe. Buenas tardes, Toni. Buenas tardes. ¿Usted no tiene consulta privada para hacerle publicidad? No, no tengo consulta privada. Bastante tengo con lo de las mañanas para tener consulta privada. Su vida es muy intensa, ¿eh? Tiene su procesión ahí de médico, la especialidad que usted tiene es fastidiada. Bueno, es una especialidad, es una especialidad especial, pero bueno, la hacemos con gusto, es lo que nos gusta y en los últimos años hemos tenido muchos cambios y también te permite un poco mantenerte siempre estudiando y activo. Es una especialidad muy interesante. Yo no la cambiaría, a pesar de que tiene momentos complicados. ¿Su vía de escape es el Valencia Club de Fútbol? Bueno, yo tengo muchas vías de escape, ¿no? Intento tener hobbies. El fútbol es uno de los hobbies que tengo tanto a nivel del Valencia, como sabes que estoy metido en el fútbol base y me gusta mucho. Y bueno, es uno de los, incluyendo esta tertulia, es una de las cosas que me ocupa más tardes libres y que me gusta, lo hago muy a gusto. ¿Y el Valencia qué tal? A ver, yo este, bueno, yo creo que el Valencia acabamos mal antes de todo el parón este que tuvimos por la situación sanitaria que hemos tenido. Yo creo que el Valencia estaba en una mala dinámica. Bueno, probablemente estos tres meses no ha sido el mejor momento para mejorar. Y el otro día, bueno, pues yo creo que cometimos errores individuales, cometimos errores de funcionamiento sobre el campo. Y yo al equipo lo veo, así como el año pasado lo veíamos en línea de acabar hacia arriba, yo al equipo diez partidos a puerta cerrada, no sé si nos va a dar para remontar los cuatro o cinco puntos que tenemos que remontar. Yo no lo veo bien. Don Manuel Martínez, urólogo, Hospital Fantástico de la Fe, Casa de la Salud y guía espiritual. Buenas tardes. Buenas tardes, Toni. ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos. ¿Cogió el disgusto pertinente? Como siempre, ya ha vuelto a fútbol, ya... Vivíamos muy bien. Tranquilos por el COVID, pero tranquilos por el fútbol. Hemos estado tres meses con la portería cero. Hemos estado tres meses sin perder, sin ganar. Y me iba a preguntar, ¿y el Valencia qué tal? Pues el Valencia, por desgracia, vuelve a un clásico de Javi, ¿no? Esta temporada, en la última jugada, ya son tres partidos que hemos empatado en casa. Real Sociedad de forma injusta por un penalti que no se debería haber pitado. Real Madrid por un gol en el último córner. Y, por desgracia, la jugada del sábado. Y hay que añadir esto en Sevilla contra el Betis, la última jugada. Un gol increíble también de falta. Siete puntos más todos los errores arbitrales, el Valencia en estos momentos, en condiciones normales, tendría que estar en puestos Champions. Y no lo está por fallos individuales y por fallos colectivos. Vamos a ver. Diacabilla es responsable del penalti, por supuesto. Pero es incomprensible que un equipo que está con diez, los últimos cinco o ocho minutos, el Levante los mete atrás, cometen tres faltas al borde del área. Quiero recordar que el Valencia no sacó ni un córner en todo el partido y el Levante creo que sacó cinco o seis. No, sí que sacó uno parejo, creo recordar. Bueno, independientemente de eso, o sea, la única vida que le puedes dar tú a un equipo que está con diez es el balón parado. Y le dimos un montón de oportunidades al balón parado. El penalti es incomprensible. O sea, es incomprensible lo que hace Diacabilla. No es la primera vez, es muchas más. Pero no hay que matar al jugador solo. Y luego habrá que plantear muy bien cuál es la... de quién es responsabilidad de que la defensa esté como esté. Yo que con usted mantengo una conversación fluida prácticamente a diario, usted que era un adorador del señor Marcelino, hoy de repente ha cambiado las tornas, ¿no? Porque usted luego me empieza a criticar a Marcelino de una forma... Vamos a ver, lo que hay que criticarle a Marcelino es la planificación defensiva de este año. Y evidentemente, si Diacabilla pudo salir por 40 millones, que lo dudo, que fuera la oferta esa, lo dudo, es incomprensible que no saliera. Es incomprensible que no saliera. Es Mendes, ¿eh? Si se le ofreció a Otamendi como tercero o cuarto central y él adujo que podía romper el vestuario, también es incomprensible. Y es incomprensible determinadas circunstancias que a toro pasado estamos viendo venir, ¿no? Es incomprensible. Y en estos momentos también hay que criticar a la dirección actual, porque que Hugo Guillamón no tenga ni tan siquiera una propuesta de renovación es... Vamos, es... Ha sido en todas las categorías internacional, ha sido subcampeón del mundo. Y a Marcelino le critico. Y campeón. Y a Marcelino le critico. Hugo Guillamón se plantea el hecho de que no tiene altura y que físicamente, pero el otro día demostró... O sea, se adelantaba mucho. El otro día demostró que es un jugador que tiene capacidad de salida de balón, que tiene anticipación y que puede suplir los deficiencias de altura con otras circunstancias. Pero yo a Marcelino... Y a Marcelino le quería criticar... Un trombo. A Marcelino le quería criticar el hecho de que Rubén Bezo, que fue el mejor jugador del partido, salió por tres millones. Fue el mejor jugador. Manolo, escúchame, de verdad, ¿eh? De verdad, ¿eh? De verdad, ¿eh? O sea, lo que has rajado tú de Bezo, que no era el defensa del Valencia, señor Martínez, por favor. Por favor, es que de verdad. No pongas palabras. Yo creo que sí. Yo creo que sí, doctor Martínez. Yo creo que sí. Yo siempre he dicho que Bezo podía ser un perfecto tercero o cuarto central. Y por tres millones, malvenderlo al Levante. Más allá de eso no podía serlo. Por tres millones. Y pues hizo un partido en el Bernabéu que para quitarse el sombrero, acuérdate, cuando se lesionó del dedo. Pues escucha, por tres millones, malvenderlo al Levante, para quedarnos con Mangala, que está cojo, eso es... Y a Cavite costó quince millones. Claro. Y luego... Quince millones. Y luego teníamos también a Jason Murillo, que por otras circunstancias también tuvo que salir. Sí, bueno, temas personales, porque Marcelino... Yo cuando... El once ideal de la jornada esta está Bezo, de Central, está Gallá y está Rodrigo Moreno. Yo, si... Sí, el amigo del doctor... Ahí no estás, Javier. Manolo ha dicho una cosa muy importante, que yo creo que es el análisis que hay que hacer. Yo creo que el análisis del partido, independientemente del fallo individual de Cavite, que luego podemos analizarlo, y yo también creo que... ¿El resto del partido cómo lo vio usted, doctor Segura? Yo el partido lo vi... Es que los partidos casi a puerta cerrada, y más si los ves por la tele, que te ponen esos sonidos que sabes que no hay nadie en el campo, yo lo vi muy raro todo, muy raro. Yo me pareció que hizo un muy buen partido Gallá, me pareció que el Levante no tuvo tampoco prácticamente ocasiones en absoluto, no tuvo ninguna, y yo la clave es... Un equipo de fútbol es reflejo de cómo se trabaja y del entrenador. Un equipo de fútbol que es capaz de, con un jugador más en tu campo, sabiendo lo que te juegas, que te metan atrás siete minutos, y que no le... Hagas faltas, hagas... O sea, claramente el Valencia no está compitiendo. Es decir, el partido... Todos sabemos que el Valencia de Marcelino marca en el minuto 89, y creemos que el Levante va a tener alguna ocasión. No. Y el tema del día que vi es un tema de qué tipo de futbolistas tienes, porque yo lo estaba comentando toda esta semana. En el fútbol, el fútbol, como cualquier categoría de la vida en que es una cosa que te enfrentas a otros individuos, pues está dividido en categorías, y según tus cualidades físicos y técnicas, pues estás en primera, en segunda, en segunda, en tercera. Pero dentro de cada categoría, cada jugador... Es que yo he visto partidos de segunda, ayer vi un rato el Sporting de Port, y habíamos cada jugador que te ha quitado el fútbol. Bueno, evidentemente, hay jugadores que se mueven, pero lo que te quiero decir es que, dentro de cada categoría, hay jugadores que son futbolistas, y hay jugadores que no van a ser nunca futbolistas. ¿Qué me refiero? Hay jugadores que saben cuándo tienen que hacer la falta, cuándo no tienen que hacerla, cuándo hay que pegar una patada, cuándo tienes que ir talante, cuándo tienes que ir detrás. Y Diakabi, que tendrá cualidades para ser un jugador de primera división, no va a ser nunca futbolista. No va a ser nunca futbolista. En cambio, tú ves, una persona como Coquelén, dices, bueno, será más técnico o menos técnico, pero Coquelén es futbolista. Primer nivel, pero es futbolista. Gaia es futbolista. Gaia sabe cuándo tiene que subir, cuándo tiene que bajar. Paolista, Garay. Paolista, Garay. Carboni. Carboni era futbolista. Carboni se metía en sus 25 metros, ahí no pasaba nadie, y cuando Carboni pasaba la línea de medio campo, creaba peligro, y nunca le cogían la espalda. Curro Torres era futbolista, en su línea, pero claro, Diakabi, el problema es que perfectamente podrá ser un jugador con cualidades para estar en primera división, pero futbolista es algo más complicado. Y eso lo tienes en cualquier categoría. Yo estoy a través del fútbol regional, en que los entrenadores me dicen, este chaval es muy bueno, pero fíjate, no es futbolista, no defiende, no sabe cuándo hacer la falta. Y eso se ven todas las categorías. Y es el problema de Diakabi. Yo creo que Celades lo ha expuesto públicamente. Bueno, tenía que defenderse y lo pagó. También es verdad. Yo creo que públicamente Diakabi para mí, en estos momentos, no tiene que jugar en el Valencia, hasta que no mejore, porque ha pegado tres o cuatro agaditas. Pero yo creo que públicamente... Exactamente, yo soy de la opinión que tampoco puedes matarlo, porque yo creo que va más allá de Diakabi. Yo creo que el equipo está físicamente no está demasiado bien, es normal. El equipo tiene los mediocentros defensivos, estamos toda la temporada prácticamente sin Condogbia, y el mediocentro está empezando a estar muy cargado. Y no solo eso. Parejo, parejo, parejo. Pero claro, parejo. Lo que decimos siempre, ¿cuánto tiempo llevamos diciendo que si parejo está mal, el Valencia no tiene nada? No tenemos nada, llevamos años diciéndolo. Y yo sí que creo que el tema planificación, independientemente de si Marcelino quiso a Mangalao o Tamendi, yo creo que la imagen que vimos de un Valencia jugándose el pase a cuartos de la Champions, contra un equipo teóricamente tan asequible como la Atalanta. La imagen que vimos... No, pero la cagada de Diakabi... No, la imagen que vimos en Milán, de jugar con Mangalao y con Diakabi, cojos, y de acabar jugando en Mestalla. Es decir, el Valencia se va a jugar los últimos diez partidos de liga que te juegan la Champions, ¿qué te la vas a jugar? ¿Con Guillamón y con Paulista? Eso con tus centrales, ¿no? Pero los puedes meter a Jaco Kellen. Me interesa mucho su opinión, doctor Kiner. Pues que lo más importante no es solo el fallo de Diakabi, sino lo que ha dicho Ángel, de estar siete o diez minutos con el levante encima, con un jugador menos, y provocando faltas, y sin ser capaz, por ejemplo, Cholo Simeone, Rafa Benítez o Marcelino, ese partido no lo pierden nunca. Porque se juega más de esos siete minutos, se hubieran jugado dos. Tu delantero se tira arriba, te llevan un balón largo, bucas al defensa, te caes al suelo, te pitan falta y ganas un minuto. Pero ¿ustedes se creen que con el equipazo que tiene el Valencia con nombres es normal que vayas perdiendo tiempo, un equipo como el Valencia? Cuando marcas en el 90, no es cuestión de jugar al fútbol. De profesionales, ya veteranos… ¿Te crees que es normal? Es cuestión, Toni, es cuestión de ser un equipo competitivo o un equipo mediocre. ¿Entonces veis al Valencia un equipo mediocre en estos momentos? Este año es un equipo mediocre, pero realmente no hay ninguna duda. Y hemos perdido muchos puntos. No hay ninguna duda. El año pasado acabamos siendo un tiro, éramos un tiro, y lo vimos en la final de Copa, que hicimos una exhibición, y éramos un equipo competitivo. Este año fuimos un equipo mediocre. Eres un equipo mediocre porque, por ejemplo, y te voy a poner ejemplos de esta temporada, el desastre en el campo del Mallorca. Un partido en el que te podías colocar ya… O sea, ese día llovía mucho, ¿no? Creo recordar. Sí. ¿Llovía mucho? O hacía mucho aire. Hacía mucho aire, lo único que hacía mucho aire. Pero un partido en el que te estás jugando ya, ponerte directamente en un puesto de champion. Pierdes 3-0 haciendo un ridículo monumental. 3-0 contra el Mallorca. Contra el Mallorca. ¿Os acordáis ustedes, se acuerdan ustedes de la frase de Luis Aragonés? Los últimos 10 partidos son lo importante. Sí, siempre decía que los siempre… Señores, estamos en los 10 partidos y estamos en la pomada. Pero, Toni, déjame que… No está con el cuchillo en los dientes. Déjame que… ¿Cuántos partidos esta temporada el Valencia se ha puesto por delante y ha acabado empatando o perdiendo? Muchos. Muchos. Eso denota que no es un equipo competitivo. Tú no te puedes poner 0-1 contra el Betis. 0-1, que el Betis estaba en la cuerda floja para bajar. Te pones 0-1 y en vez de generar nerviosismo, pum, y te ganan en el último minuto. No te puedes poner contra el Alavés 0-1 y la patata de segunda parte que haces. No te puedes poner 0-1 contra Osasuna. Y el de la Alavés fue el 6 de marzo. Es que desde marzo vamos así. Sí, sí. No te puedes poner 0-1. Desde marzo no vamos así, no me juego más. Pero fíjate cómo acabamos marzo y cómo hemos empezado. Es que solo habiendo ganado al Alavés y al otro día estarías en punto de cambio. Si ayer con dos puntos más, tajó un 45. Estarías en punto de cambio. Mira, perdiendo el jueves dentro de tres días en el Alfredo y Estefano. ¿Y qué esperamos? Perdiendo, perdiendo, perdiendo los últimos nueve partidos. Tú estás en la pomada. Sí, pero tú esperas… Yo te lo digo así, ¿eh? Sí, pero un punto de seis. Ya, pero oye… Tony, la cuestión es que el equipo no es competitivo. Y no es competitivo por determinadas circunstancias. Evidentemente, la lesión de Garay ha sido un drama. Ha sido un drama en la Champions y ha sido un drama en la Liga. Pero tú no puedes pretender que la planificación deportiva de un equipo dependa exclusivamente al final de que haya lesiones o no haya lesiones. Entonces, para eso tiene que haber una planificación deportiva. El otro día me hablaba un amigo. Ahora va a ser la ruina, porque ahora se va a tener que vender un montón de jugadores para cuadrar el presupuesto, etcétera, etcétera. Y yo le dije, mira… Pero no solo al Valencia, doctor Martín. Sí, sí, no, un montón de equipos más. Pero yo le dije, no me preocupa la venta de jugadores, no me preocupa si se va Rodrigo, no me preocupa… No me preocupan muchas cosas. Solo me preocupa que la planificación deportiva, que sea una planificación deportiva, que se haga con criterios deportivos… ¿Y por dónde tendría que empezar eso? ¿Le vamos a dar el año que viene el mando a Celades? Ya lo dije el 5 de marzo. ¿Es Celades el entrenador? Yo creo que para mí, y lamentándolo mucho, Celades no es el entrenador de Valencia. ¿Y cuándo lo vamos a dar? ¿Me podéis rajar un momento la cosa que os voy a decir? ¿Cuándo se va a plantear eso? Eso se estará planteando ya. ¿Me puede rajar, Ángel? ¿El qué? ¿Celades? Yo Celades no… No, porque si puedo… Me deja… Claro, claro. Voy a dar un nombre… No le daría al equipo. Voy a dar un nombre y tú me vas a rajar. Ya sé que… Ojalá… Ya no lo has dicho. Ojalá… No lo digas. No lo digas. Escúchame. Y yo veo muchas conversaciones por ahí. ¿Una IEMERI? ¿Una IEMERI lo quiero aquí en mi equipo? Y lo digo, una IEMERI es mi entrenador. Para casar. ¿Por qué? Porque como pierda tres partidos, Mestalla que le va a tirar al cuello. ¿Pero por qué? Porque se le va a tirar al cuello a Mestalla. Mestalla una IEMERI. Una IEMERI. Para mí… Agua pasada no mueve molinos. Perdona. Vamos a ver, Toni. Por esa regla de tres, Monchib, porque ha vuelto de la Roma al Sevilla y lo está haciendo grande. Un entrenador. ¿Hace falta un entrenador? De verdad. De verdad. Y una IEMERI no es un buen entrenador. Sí, seguro que sí. No es un buen entrenador, pero una IEMERI necesita un banquillo y un once de lujo. Yo quiero aprovechar una cosa. Tres jugadores en ataque que ha tenido el Valencia en su vida. Macho, ¿y jugamos tres veces Champions? Bueno. De cuatro o tres. ¿Te parece mal? ¿Y fue un equipo competitivo ese? Yo creo que sí. ¿Fue un equipo competitivo? Yo disfruté. ¿Fue un equipo que acababa tercero porque no había nada más? Sí, por favor, de verdad. Los éxitos son fracasos y los fracasos son fracasos. ¿Compitió en la Copa en algún partido? Pues oye, no compitimos. Compitió contra el Madrid. En Champions. Te digo que mi entrenador favorito es IEMERI. ¿Es mi opinión? Bueno. ¿Te molesta? ¿Mi opinión? Ya está. La tuya era Marcelino y ahora ya no lo es. ¿Le pones como culpable? Marcelino ya ha pasado. Pero es que le decía como que era su top y ahora ya dice que es culpable de muchas cosas. No pongas en mi boca cosas que no he dicho. Disculpeme usted. No, no, no. Solo ha dicho que los centrales se pueden equivocar en la elección de Mangalá. Yo dije en su día que Marcelino podía pasar. Lo que no podía pasar es cómo se gestiona deportivamente en la Valencia. Y es lo que sigo criticando. O sea, la política de gestión deportiva en la Valencia sigue siendo... Yo no me quiero meter en muchos charcos que no conozco, pero la sensación que yo tengo a 15 de junio es que ahí no hay nada pensado. No, no, yo creo que César está haciendo buen trabajo. Sí, buen trabajo. Dijo a nivel, escúchame, tú te crees, me puedes escuchar. Y si no, no, lo veremos en 15 días. Pero doctor Segura, déjeme usted un segundo, que yo no soy el defensor de nadie. No hay vida inteligente ahí fuera. Usted se cree, pero es que me imagino que toda la secretaría del Valencia Club de Fútbol y todos los scouting del Valencia están haciendo un buen trabajo. ¿Por qué? Porque tendrán que haber planificado. Pero le recuerdo que queda un cuarto de liga, 10 jornadas. Y no le puedes decir a un jugador muchas cosas. Quedan 10 jornadas porque ha habido una situación muy extraña. Por eso, pero tendrán que tener planificadas las cosas. Pero cuando esto se cierra, que se cierra el 15 de marzo, estábamos a mes y medio de acabar la temporada y se supone que la secretaría técnica ya tiene que tener el trabajo hecho. Sabiendo que estoy aquí rodeado de, no quiero dejar de doctores, vamos a hacer un impasse en el tema deportivo. Una pregunta. Yo no entiendo que las discotecas se abran, que los chiringuitos se abran. ¿No se han abierto las discotecas? Sí, pero sin bailar. Sí, que haya botellones en la marina de 8 millones. Mira, a ver si la semana que viene traemos aquí al demonio, que nos contará que salió, ya lo dije el otro día, en todas las televisiones, su Mar Blue Arribar estaba como en fallas. Grande, grande el demonio. Vi las imágenes, vi las imágenes. Una cosita. Espectadores, estamos en fase de desescalada, como digo, discotecas, bares, chiringuitos, bla, 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 bla. Espectadores. ¿Un tercio del aforo? ¿50% del aforo? No, no espectadores. Ahora, dices, en este momento. En este momento, sí, sí. Pero usted también es un... Disculpeme, o sea, no lo entiendo. Antes de usted oír la noticia en la COPE, que venía conmigo en el coche, me decía que sí, y ha dicho que el ministro Illa no, y me dice ahora que no. No, no, yo no digo por el ministro Illa, sino porque... Pero hace cinco horas me ha dicho usted que sí que quería público y ahora me dice que no quiere público. Eso del botellón de la Marina y tal, eso lo veo irresponsable. O sea, no... No, pero yo no estoy diciendo fútbol, en los estadios. Usted hace cinco horas me ha dicho que sí y ahora me dice que no. Si hubiera espectadores, a partir de la mal llamada nueva normalidad, tendría que haber un tercio por cien del aforo y con muchas precauciones, o sea, con todas las medidas de seguridad apropiadas. Pero no lo acabo de ver bien, porque siempre se te podría colar a alguien. Si se abrazan los jugadores, si ya se dan besos, se dan de todo. Los jugadores todos pasan una PCR previa y lo están pasando cada cierto tiempo. Y se contagiará alguno, si no pasa nada. Yo creo que en este momento, de cara a este final de temporada, es inviable que hayan espectadores, porque... ¿Y en el mes de julio? No, en el mes de julio no. Yo me preocupa el inicio de la temporada. Es decir, la clave va a ser cómo empezamos la temporada en septiembre o octubre. Yo creo que ese es el momento que hay que decidir, porque ahora, quieras que no, entre que estabas en una fase o en otra, que empiezas, que no empiezas, que hay mucha precaución, yo no le veo mucho sentido a haber empezado cuatro o cinco partidos sin espectadores y de repente mandar un tercio. Yo creo que este final va a ser así, a mí no me gusta, pero ya está. A mí lo que me preocupa es cómo empieza la temporada, y ahí tenemos todo el tema también. No, pero ustedes lo sabrán, ¿va a haber rebrote o no va a haber rebrote? Es que estamos hablando de una pandemia, primero desconocida. Yo creo que lo que hemos vivido no lo vamos a volver a vivir. Pero tampoco pensaba nunca que iba a vivir lo que he visto. Quiero decir, de confinados, imágenes de Madrid. Yo creo que lo que hemos visto no se va a volver a vivir por varios motivos. Primero, porque el sistema está más preparado. El sistema se ha tensionado mucho, pero está más preparado. Se ha aprendido mucho en estos tres meses, tanto del virus como del tratamiento. Y no era lo mismo ponerte enfermo el 15 de marzo que ponerte enfermo el 7 de abril. El porcentaje de gente que se complicaba y bajaba intensivo las primeras tres semanas era mucho más que las tres últimas. Y bueno, yo creo que de una manera u otra las medidas van a... También el propio virus, epidemiológicamente, se supone que va a tener una evolución hacia menos agresividad, se supone. Y yo creo que si no es en octubre, será en noviembre. Pero yo estoy seguro que antes de final de año va a haber un modelo de vacuna que a lo mejor no es la ideal, pero que en un momento puede servir para residencias mayores y sanitarios. Y cortas un bloque grande. Entonces yo creo que esto no lo vamos a volver a vivir. Yo me fijo mucho en China, porque hablo a menudo con gente española que está a menudo casi cada dos o tres días. Y te acuerdas que te decía 90 días, 90 días que ha habido aquí, en septiembre los niños en China ya van al colegio, y ahora ya más del 60% de los chinos van sin mascarilla. A pesar del rebote del mercado de Pekín y... Si la nueva normalidad, que es una palabra, es una frase horrorosa, pero bueno, es lo que hay, es un palabra. Yo creo que tiene que acabar siendo la normalidad habitual, es decir, no tiene... Lo que pasa es que necesitamos un poquito conseguir quitar nuestro... Sentido común, ¿no? Sentido común, y bueno, y yo espero, yo he visto las notificaciones del Valencia y tal, sobre los pases y tal, hombre, yo espero ir a Mestalla a muchos partidos el año que viene. Y me gustaría que si la liga va a empezar un poco más tarde, yo creo que será un buen momento para plantearlo. No lo sé, no lo sé. Todo esto es especular. Evidentemente estamos en una situación desconocida y vamos aprendiendo, por desgracia, a golpe. Pero usted tiene más información que, por ejemplo, yo de largo, porque usted está, y usted también, y usted todos los días con revistas americanas, con informes americanos, chinos... Se ha aprendido mucho, pero seguimos sin saber muy bien la evolución del virus. La realidad es que rebrotes en determinados países están ocurriendo. Están ocurriendo en China, ha ocurrido en Irán, en Irán que fue uno de los primeros países más afectados después de China. El rebrote actual es incluso mayor que el que había. Y parece ser que se está relacionando con la apertura de las mezquitas. Lo que es evidente es que lo que hay que tener es prudencia. Y eso es lo que, por desgracia, en estos momentos parece que la gente ya piensa que el virus ya no está ahí. Y el virus está. Estamos en una situación ahora tan buena como conforme hemos estado. Pero ahora hay que ver las próximas semanas, los próximos meses, qué es lo que ocurre con la apertura de las fronteras, qué es lo que ocurre cuando venga gente de fuera. Bueno, ya han llegado alemanes. El primer problema va a ser la movilidad. Porque claramente, desde que se han ido las fases de desescalada, que era un concepto que no conocíamos y que yo creo que se ha hecho, bueno, se ha hecho empíricamente, pero se ha hecho bien. Es decir, te puedes tener discusiones de si son largas, cortas, de si el 30% de aforo, de si la... Pero prácticamente no ha habido un incremento. Es decir, salieron primero los niños, una... Y más o menos la cosa ha evolucionado bien. Yo creo que el gran problema es cuando empieza la movilidad. Claro, la movilidad internacional, que es lo que al final del recorrido esparció el virus. Sobre todo no la movilidad europea, porque a nivel de Europa estamos todos más o menos... O estamos todos en el mismo camino. Sudamérica ahora. Sudamérica, Estados Unidos. El virus se ha movido del este hacia oeste y se ha ido hacia allá. Y ahora el epicentro... Fíjate, ¿habéis visto las cifras de Perú? Perú está con una cifra de contagio ya casi más alta que España. Estados Unidos, es decir, Brasil. Las muertes ayer en Brasil. Es una barbaridad. Entonces, ahí sí que puede estar el problema. El problema está en... Lo que pasa es que los focos importados, pues ahora el sistema está mejor preparado y entonces probablemente las capacidades de detección de esos brotes van a poder aislar a la gente. Se van a tratar mejor. Sí, los pacientes... Pero cifras de África no se suelen tener, ¿no? Bueno, las cifras de África no se van a tener porque no se van a diagnosticar, ni se van a reportar, ni hay sistemas de vigilancia epidemiológica. Lo mismo que las cifras de mortalidad de Rusia o las de Perú no son fiables. Es decir, con 240.000 casos tienes 4.000 muertos. No, eso no es lo que hay. No es lo que hay. Tienes un 10% de mortalidad en todas las series. Ahora, en España nos va a pillar mejor porque los hospitales están preparados. Sí, pero en España hay los que estamos en hospitales. Y, bueno, el problema que tenemos ahora ya no es el COVID. Es que tenemos que normalizar la asistencia de todo lo que hemos parado. No COVID, no COVID. Tanto la cirugía, que no es nuestro caso, pero la medicina interna. El problema, además, hoy a Manolo y a mí nos habrá llegado. Hoy nos ha llegado un poco el boletín, este epidemiológico que hace el hospital La Fe. Y ves un poco la gráfica y llegamos a tener 200 y pico pacientes ingresados el 1 de abril, solamente COVID, y prácticamente ahora no hay. Es decir, que el hospital, casi un 25% del hospital, entonces todo eso hizo que hayamos estado prácticamente dos meses y medio retrayendo actividad que hay que poner en marcha. Ese es el problema ahora. Y en primaria también. Y a ver, y los equipos, el sistema ha respondido, los equipos han respondido, cada uno a nuestro nivel. Este señor habrá dejado de operar y habrá hecho lo que le hayan dicho. Yo he mantenido la asistencia a oncológicas, que estaban en marcha y he hecho otras cosas. La gente que ha estado más en primera línea, pero todos hemos respondido. Los residentes que estaban en urgencias, todos. Mi equipo de residentes durante el COVID ha hecho una labor magnífica, porque han estado más expuestos y colaborando. Todos hemos hecho una buena labor, pero claro, ahora vamos a encontrarnos con un pico de nuestro trabajo normal en un momento muy raro, que es el verano, y nos podemos meter en septiembre-octubre y como haya un rebrote que vuelva a impactar, el sistema está relativamente exhausto en cuanto a los profesionales. Yo reivindico que los profesionales necesitamos soporte y ayuda. Doctor Segura, ¿usted piensa como el doctor Giner no al fútbol esta temporada? No, no, no. En estos 10 partidos, no. Julio y acabarlo así, ya está. ¿No? Sí, yo no me metería en fregados ahora. Ni con 2, ni con el 30%. ¿Y cómo seleccionas el 30%? Los criterios que sean por antigüedad, es un sorteo, los metes cuando hayas jugado 5 de las 11 jornadas, que a la Valencia le quede un partido o dos en casa. En casa, exacto. A la Valencia le quedan 5 partidos en casa, ¿te vale la pena meter 3 cuando has jugado a otros? Yo creo que ahora ya no tiene mucho arreglo. O sea, estamos en una situación atípica y esta situación atípica hace que determinadas circunstancias se tengan que concebir como atípicas. ¿El fútbol es una prioridad en estos momentos? No, no. Es prioritario para determinada gente, pero lo que es evidente es que, a pesar de que la gente esté en un medio abierto, que siempre es mucho mejor estar en un medio abierto que en un medio cerrado, porque la mayoría de los contagios han sido en espacios cerrados, sobre todo durante una prolongación de tiempo, un campo de fútbol es un espacio abierto, pero hay un contacto permanente durante una hora y media. No, no, pero bueno, el fútbol no es tan permanente como puede ser, por ejemplo, ahora en la ciudad de Valencia, que juega la ACB... Te recuerdo que la situación en Italia, del norte de Italia, muchos de los contagios se calculan que fueron motivados por el partido de la Atalanta-Valencia. Sí. Entonces, y esa situación en Italia, de eso hay que aprender. Evidentemente en estos momentos sería diferente, porque todo el mundo iría con mascarillas, todo el mundo habría una distancia... No dejamos el 40.000 personas metidas en Mestalla. Bueno, el 30% está saliendo 15.000. 15.000, más los alrededores, más... Probablemente no sería una situación muy alarmante, yo creo que es mucho más peligroso meterse en una discoteca y estar mil personas juntas en un espacio cerrado, o ir en el metro sin mascarilla, o sea, todas esas circunstancias... ¿El base, cómo lo ve usted, por ejemplo, ahora que se va...? ¿El base, cómo lo ve usted, ya que se va a jugar aquí...? ¿El básquet? ¿El básquet, qué es más contacto? Ya, pero los jugadores... ¿Más contacto...? Los jugadores son poca gente y están cerrados, y el problema no es el contacto con los jugadores. Si hubo 22 personas, 25 personas las puedes tener bastante testeadas, el problema es los que vienen de fuera, que además el espectador viene de estar hablando con uno, con otro, con no sé qué, con mi primo... Ese es el problema, yo creo que ahora no tiene mucha vuelta atrás. Yo preferiría que hubieran... pero yo creo que en este contexto no tiene sentido. O sea, los contagios entre futbolistas y los contagios entre jugadores de básquet, probablemente van a ser mínimos. Y si los hay, se van a detectar. Mínimos o ninguno. Se van a detectar porque... Se están haciendo PCRs cada nada... Cada tres días creo que son, ¿no? Cada tres o cuatro días se los están haciendo. Mínimos o ninguno. Entonces, los contactos van a ser mínimos y si los hay se van a detectar. Vimos la Liga Alemana, los primeros partidos algunos, los comentamos y veían ustedes como que la actitud o la fuerza era diferente a los partidos de la Liga Española. ¿Usted no da más ritmo en la Liga Española que en la Alemana y más contacto? Sí, pero aún así los contactos son mucho menores. ¿Pero no lo ve con más fuerza la Liga Española? Yo lo he visto sin público y me parecen partidos de pretemporada. Pero es que no solo partidos de pretemporada, es que además es peor. Porque tú la pretemporada, el jugador ha estado... Descansando y... Pero un mes y pico. Y ahora... Es que yo soy tres meses, ¿eh? Se me ha ocurrido, cuando usted ha dicho eso, se me ha ocurrido aquí el nombre de un estadio y un... Pero como son amigos, voy a dejar de hacer... No haga el comentario. No, de primera división. Pero me lo ha venido, me lo ha dicho votando y en el punto de penalti. Pero como el equipo es amigo, voy a obviarlo para que luego no me maten. Nos vamos a un intermedio aquí, en un descansito aquí, en el balconcito. ¿Con qué? Con el restaurante Casa Patacona. Paseo Marítimo de la Patacona, número 14, en Alboraya, Valencia. Cocina internacional, cocina mediterránea, un trato exquisito. Y sobre todo ahora que hace calorcito, mirando al mar y esas son las que hacen... ¡Bum! Y ¿cuál es la marca deportiva que está de moda ahora en Valencia? Que ya tiene un montón de equipos para el fútbol base. Bueno, Macron. La Macron Store, que está en la calle Carbonell número 40, en Paterna. Bueno, entréis en valencia.macronstore.com y está en Táctica. Y su teléfono, si queréis algún contacto. 96 293 40 74. Podéis disfrutar de las mejores equipaciones para el fútbol base. Nos vemos aquí en un minutito en el balconcito. La máquina de mi casa ¡Gracias! La máquina de mi casa 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 Señor, por favor, por favor, que nos pidan siempre... Nos pidan siempre con el carrería. todo el helado siempre si yo pudiera decir que no voy a decir lo que me estaba diciendo mi vida espiritual o sea no es es más chulo que un 8 lo que pasa es que el mito más comentarios de verdad se crece evito no evito evito se tiene tan tan arriba se viene tan arriba en su vida es que él tiene él tiene el tema está una y cuenta 20 pero no pasa nada para eso tenemos a macron ya equipos imaginaros el patacona va a vestir macron la alcudia el sedaví el fútbol va a estar junto en mazarrón mogollón de equipos también viste macron levante este equipo fantástico es el levante que ya prácticamente con dos victorias está jugando ahora estamos jugando ahora vamos a ver está salvado está salvado este año este año con 30 y claro con 30 y cuánto con 38 34 35 yo hablo con la gente del español y el leganés y me dicen que se salvan el leganés se salva el leganés no y todos me dicen lo mismo el español yo pensaba que tampoco pero no sé igual se engancha hay uno hay uno que está claro que es el mallorca que va de capa caída pues mira mis amigos de mallorca el leganés el leganés pero yo creo que el español tiene capacidad de reacción no sé por qué sabes equipado bajar que no es por nada pero ya si tengo que elegir a uno el eibar está entrando en dinámica también pero en el campo oye la afición del eibar muy bien fabulosos tal pero hoy es un campo con 4.500 espectadores o 5.000 ahora con la reforma el eibar es uno de los grandes perjudicados por jugar a puerta cerrada porque en su campo ellos aprietan mucho por el campo entonces eso va a ser uno de grandes perjudicados los equipos pequeños van a ser los equipos pequeños que aprietan en sus campos van a ser los grandes perjudicados pero bueno también a ver cómo nos va el pero mira el celta con el con el equipazo que tiene de nombres no te falta futbolista que al celta lo que yo he visto antes tú crees pero tiene ahí que rafiña empezó muy patético ahora se ha cogido a rafiña a rafiña lo ves para la guaspa a rafiña para coger el cuchillo en los dientes a rafiña en el medio campo cuchillo en los dientes y jugamos del descenso es técnica rafiña es técnica no es bueno cuando esos equipos hechos para eso entrar en la dinámica de coger el cuchillo es cuando se va la gente se puede empieza a poner nerviosos claro ya está ya está ya está empezando al celta ya está ya el mar de la ya tenemos más de la media parte al celta va a pasar lo mismo que al atlético madrid cuando bajó equipazo equipazo que tenía el atlético madrid es verdad que es a las siete y media amigo que estabas confundido están acostumbrados a jugar a jugar por el descenso y al celta le está pasando eso bueno que lo que escucha que cuando el valencia quedado dos años 12 el miedo que teníamos todos era meternos abajo con eso claro y bueno y entonces el tema del año que viene está complicado tony porque yo yo champions este año no lo tengo nada claro y y la movida que va a ver en la plantilla y tú dices que se está trabajando bien ojalá que esté trabajando bien pero pero mira se está trabajando bien y pongo ejemplos pero ferrán torres porque no está renovado porque no quiere bueno porque no quiero vamos a ver no quiere porque no quiere escucha no quiere él ahora está medio fichado por el barça pero vamos a ver lo tendrá que renovar o no vamos a ver vamos a ver es que hablamos de la calle es que sí que si hablamos de la casa me llevan los demonios ya toni vamos a ver ferrán torres no se puede esperar a quien se iniciara la liga y no haberle hecho ya renovar pero si el señor marcelino lo quería ceder bueno pues vamos escucha pues eso es un déficit también de marcelino y eso es un pero es que se le olvidaba a usted o sea está hablando de los centrales y se le estaba olvidando a ferrán torres pero independientemente de marcelino independientemente de marcelino tiene que haber una dirección deportiva que que vele por esas circunstancias independientemente del entrenador porque los jugadores son activos del club no son activos de un jugador de un entrenador entonces el club es el que debe velar porque jugadores que van a que van a que van a finalizar su contrato y que se cree que pueden tener una trayectoria deportiva que ferrán evidentemente la tenía y que ha explotado este año pero ya se le veía que el que era un jugador tal no puede ser que empiece la última la penúltima temporada y que no esté renovado hugo guillamón es un jugador que o se o se o se o se decide renovarlo no se decide renovarlo si la mitad de la afición del valencia la ha conocido ayer la mitad de la afición de valencia sabe que es un casi un juego contra la real internacional sub 17 que se puso por delante de javi jiménez que era la otra el otro central a ver lo que hay que tener claro es yo es que me canso de decirlo porque el fútbol es no es una empresa cualquiera y necesitas que la gente sienta el escudo y tú tienes que tener referentes en el equipo y los chavales de valencia los chavales que están en la cantera en el alevín en el benjamín en el cadete o en el mestalla tienen que ver que la gente que llega al primer equipo ahí está galla ahí está carlos soler ahí está ferran torres ahí está hugo guillamón porque esa gente toni le daré una vuelta que queramos usted está usted está usted es uno de los directivos del serrano quizá en el serrano sientan los colores pero que usted no es un juvenil pero como que pero como que los jugadores sienten los colores por favor déjame que cuando nosotros en el serrano hemos tenido problemas la gente de la casa la que nos ha sacado de ellos y la gente de la casa en la que te y entonces cuando valencia ha estado regular siempre la gente de la casa ha sacado y no y ya no me quiero meter en el tema de la escuela porque este año al mestalla lo ha salvado la campana llámese kobe 19 ya el hércules por si ponemos un ejemplo el hércules a mí no me al mestalla lo ha salvado la campana y al valencia femenino lo ha salvado la campana kobe 19 y creo que valencia femenino no me hable y creo que no tenemos aquí nuestro amigo salva salva presidente creo que no hay un juvenil ni un cadete que haya quedado por delante del villarreal en los últimos tres o cuatro años entonces a ver hugo guillamón bueno pues habrá que renovarlo ferrán torres lo de ferrán torres es que hay que renovarlo pero y si no quiere pero no quiere ahora pero es que él no quiere ahora pero se quiere ir al borrucheador música y no tiene que ir a por por qué porque no porque está primando la pasta y yo creo que un señor con 20 años y yo porque no hay nadie o que no hay nadie que va a ser porque no hay nadie que haya cogido el teléfono que va a ser un figura yo estoy yo estoy muy aburrido que va a ser una planificación deportiva estoy muy aburrido ya lo es mira sabes lo que te digo mira cortita y al pie mira cortita y al pie crack a ver pasa al pie corta y al pie como toca eh 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 has visto bueno balones macron hasta se te pegan al pie exactamente tony vamos a ver lo que es evidente lo que es evidente estuviera marcelino estuviera estuviera mateo alemán lo que lo que es evidente es que la planificación deportiva del valencia adolece adolece y de forma grave claro en los últimos años pero siempre me contáis lo mismo como si esto no lo han arreglado porque esta gente lleva aquí seis años y no lo han arreglado esta esta vamos a ver esta temporada es una temporada típica porque va a acabar tarde porque no sabemos cómo va a acabar el valencia pero evidentemente jugará europa lico champions yo te lo digo yo vale pero un equipo un equipo tiene que tener claro séptimo mínimo claro un equipo tiene que tiene que tener su planificación séptimo mínimo si quieres quedamos decimos otra vez porque el bilbao y en la real sociedad ya lo han arreglado entre ellos y también lo entiendo vas a jugar una final de copa a la primera que cuáles escucha escucha que si el jueves perdemos y ganar vía real ya se nos pone por delante vamos a he dicho que doy por perdido el partido del madrid empatado y a pesar de eso nos quedan estamos dentro la pomada con nueve si los jugadores no se borran en los últimos nueve partidos y si se van a borrar porque querrán jugar no se van a borrar otra cosa que el equipo se ha trabajado como para competir espero 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 que eso y espero que desde desde el punto de vista de la dirección deportiva es este se establezcan los mecanismos a ver si se ha mojado usted a ver si se ha mojado usted celade sí o no para la próxima temporada a 10 a 10 jornadas para acabar no celades no no a ver si se ha mojado usted también que usted se ha mojado siempre en la vida a pesar de que tal en la celades a pesar de 10 que quedan 10 jornadas sí o no es muy precipitado pero sí o no para la próxima temporada si el valencia no se clasifica para champions no si se clasifica así y porque qué depende de eso porque pero no hay cosas que me gustan y hay cosas que no me gustan de finalas que no le gusta pues que no tiene carácter después el carácter no es gritar después que como decía un periodista muy conocido de valencia periodista deportivo no sé si es periodista porque aquí todo el mundo es periodista no hay ningún jugador excepto ferrán que con celades sea mejor que el año pasado por tanto doctor segura o no celades no me vas a preguntar eso ya me he mojado claro yo el equipo el equipo es frágil en defensa es 57 en el medio campo el equipo no compite nos han hemos hecho esperpentos de partido como fue el de la atalanta allí que fue un esperpento pero un esperpento táctico no no tony mira tú manda perdimos 4-2 en atalanta con 1 4-1 pudimos quedar 4-3 dígame usted la verdad pudiste generar 7-3 mira tony 7 era más fácil que te metieran en dos más que que tú me tiran a la radio estaba allí pero la tony te pongo el mismo ejemplo que con una y emery que tú eres muy partida de una media cuántos partidos con el área de media acabamos 4 3 3 3 2 3 3 4 4 eso eso no es fútbol el día el día de la atalanta eso es fútbol para el aficionado que no es del equipo o sea eso si no te gusta ver un 4-3 no a ningún entrenador le gusta un 4-3 a todos les gusta un 1-0 y yo hablo con muchos entrenadores escúcheme doctor segura que yo para el espectáculo un 4-3 no le mola no usted le mola más un 1-0 sí si no es por favor de verdad si no eres de ese equipo tony de verdad un equipo un equipo que permanentemente acaba 4-3 o un equipo que permanentemente recibe un gol es un equipo que nos compre lo que un equipo que un equipo que recelar es un equipo que recelar puede ser un buen entrenador y creo que técnicamente es un buen entrenador pero celades primero no se le tenga que haber fichado porque no tiene los jugadores para jugar como él quería no nos no se debió fichar un jugador un entrenador que era novel con un equipo que ya estaba concebido y el problema de celades es que no otras bueno lo mejor para el proyecto de la ficción no pero para el proyecto celades ha sido seleccionador de las categorías inferiores de la selección española pero a lo mejor digo para el proyecto del señor lee no para el tu proyecto el día de la atalanta con tu central mangalá que el chaval está como está los tiras al mediocampo pero escúchame que no estoy defendiendo a nadie te estoy diciendo que a lo mejor para el proyecto de peter lina al mejor para el mejor para nuestro proyecto no para mí celades tácticamente queda absolutamente retratado el día de la atalanta allí ahí demuestra una incapacidad táctica yo veo que el valencia tiene oportunidades y por mala suerte no metemos más goles y el tema del 4-3 solo 1-0 a ver cuando tú ves fútbol hay que quitarse la venda cuando tú ves yo vi la verdad una entrevista aquí a la gente los para siempre gane mi equipo un 4-3 es disfrutarlo en el estadio un 4-3 estamos estamos en ondas diferentes doctor segura tú sabes lo que es jugar bien al fútbol el partido que hace el valencia en la final de copa eso es jugar bien al fútbol líneas cerradas recuperando todos juntitos y lanzando con criterio eso es jugar bien al fútbol lo demás a ver el barça de guardiola ha hecho mucho daño ahora la gente cree que el fútbol es tiquitaca sólo puede hacer el barça de guardiola y jugar bien al fútbol es cuando tú ves que tu medio centro recuperan hacen coberturas tu lateral cierra cortan el balón tu delantero hace un desmarque de ruptura se la tiras larga o la tiras por arriba o tú eso es jugar bien al fútbol eso es jugar bien al fútbol porque el fútbol es tiempo es el fútbol es 80% táctica y colocación puede decir una cosa y el final de la copa del reloj 20 primeros minutos estaba discúlpeme las presiones bueno son acojonado acojonado no lo siguiente porque estábamos cerrados y el bam 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 pero además una entrevista de niestas del bosque que te crees que hubiéramos podido ganarle al barça al mejor a uno de los mejores barças de toda la historia si no hubiera sido así no pero tú te crees que no se puede que no hubiéramos ganado que no hubiéramos ganado que no hubiéramos ganado que no hubiéramos ganado tú tienes que hacer congelar después de haber ganado un partido a nuestros laterales no le cogen pero 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 es que el partido de liga aquí el barça es que jugábamos de una manera diferente el problema está que tu equipo se rompe cuando solo el partido del real madrid aquí que empatamos con ese cabeza de cortubá pero me está ya que sí que sí y contra el atletico madrid me decimos ganar también pero cuando tú no ganas cuando tú no ganas es que no le hago nunca el valor que es la revista franc fútbol creo que el séptimo el octavo estadio más intimidante de 18 con el presidente de la prensa de madrid que la copia decían que no se va a ser también que como podrían decir que la ambición es que perdemos es que perdemos en la verdad vamos un poco el concepto de la gente para el baño y no habían puesto la del madrid y la del barça es que salir salir a mestalla con esa grada vertical y como decía un chaval que hablé con él también y lo conocía un poquito del partido contra el betis el año pasado en mestalla este chico me decía mestalla en flames estos no saben lo que es de qué va a ganar el betis a mestalla en flames o sea mestalla encendido aprieta mucho entonces el valencia en mestalla es 20% más de lo que es impresiona mucho entonces el valencia en mestalla tira mucho fuera de casa pues lo que nos ha pasado siempre la final de copa cuantas espaldas le cogen a tus laterales en final de copa ni una ni una ni una cuántas cuantas coberturas hace coquelén todas las del mundo que tienen que marcar un gol porque miras el remate de bueno ya un mes tú espectacular y de la jugada del gol incluso ha llegado a parar entonces tú cuando ves tú cuando ves un equipo como bascula como se mueve como se mueven tus delanteros dice bueno pues oye 1-0 ya está no quiero más lo demás es lo demás es mentira es la mentira del fútbol es la mentira del fútbol toda la vida se ha jugado cerra vida atrás y lanzando largo ya está y ya no tenemos que ir y yo que ganemos es que además el equipo que gana 4-3 está más cerca de perder siempre estás más cerca de perder cuando encaja yo lo he dicho como espectáculo para el espectador pues yo como espectáculo para el equipo perfecto yo un partido de estos defensivos le gusta a usted un partido a mí me gusta el partido de nacho yo cuando un partido ahora porque el fútbol italiano ha mejorado muchísimo ya no lo que era pero usted le gustaba todo el equipo de madrid los últimos años me gusta como todos atrás y me gusta tiras un balón arriba en un córner un gol ya de por dónde entras y los ves corriendo y al suelo y no hay manera no centras un valor como como fue valencia campeón de liga que cuántos balones centraban con concurro torres en un lado y con carbón y en el otro cuántos balones centraban de las bandas en todo el partido te centraban dos no centraban el valencia es el peor equipo en defensa junto con el mallorca y no sé qué otro equipo es el equipo que más goles es un desastre llevamos más de 30 goles en contra y ya hemos hablado ya que vi no olvidemos el partido que hicimos en getafe bueno os acordáis del partido que hicimos en getafe eso sí eso fue indigno indigno entonces llevamos llevamos una rachita que a ver si el cobit no se ha arreglado algo pero bueno ya ponen y el de el de getafe el de atalanta el de el alabés el de no sé qué el betis que estaba perdido llega al valencia y resucita el betis y el tema de día que vi bueno no hay que matarlo al chaval pero claramente tú ya no lo pondrías más quieres decir a ver yo tampoco creo que haya que señalar nunca nadie no no yo ya está señalado pero está señalado yo no soy de quemar a la gente en las plazas públicas yo no soy de quemar a nadie yo creo que bueno sí que no lo vas a quemar pero lo ponen no a ver yo creo que a ver si contra el madrid la pareja de centrales son coquelén guillamón son coquelén guillamón porque paulista no llega paulista puede llegar sí pero si paulista no llega si paulista no llega y sale coquelén guillamón de acabí está muerto ya está hay que cualquiera que sepa fútbol sabe ya cabí no va a jugar el jueves si no lo va a poner más está señalado yo no soy de quemar a la de la plaza pública sí que es cierto que yo entiendo yo entiendo que paulista en cuanto esté jugará y que no lo va a acompañar pues decían que este partido lo va a acompañar guillamón ya que en realidad con que pone nadie a cabí porque paulista se lesiona que ya no iba a jugar entonces bueno no lo vamos a matar al chaval pero tendrá aquí también es duro psicológicamente recuperarte de esto es el chaval bajo la cabeza y el día que era sé que iba a ser señalado es que pero es que y el día del partido me está ya aporta será contra la atalanta lo quita lo quita hace dos penaltis y lo quita pero es que dos penaltis hace macho no es que es el jugador de guardia es que no es jugador de la gente vosotros que visteis bien el partido por la televisión con las repeticiones pertinentes todo tal mucha gente dice no es penalti robo tal para mí es penalti para usted para mí no es penalti pero por qué pues porque la falta es fuera del área no pero la agarrón viene de dentro y lo va agarrando todo el rato es un es un penalti de bar revisando revisando mucho el bar y yo creo que es una jugada es una jugada que sin bar y a tiempo real nadie el árbitro no lo pita el árbitro incluso pita falta fuera fuera porque el árbitro pita el barça no se lo pitan el gol el gol de ayer de el pase ayer a veces más fuera de juego el gol de que ayer que el primero del madrid el gol de cross que no lo vi ni la cuestión real la cuestión real es que el bar sigue siendo subjetivo y el bar como dice como dice vicente giller al madrid y al barça no le hubieran pita ese penalti ni al atlético madrid y al sevilla por ejemplo lo están beneficiando este año de forma reiterada sí le pitan un penalti el otro día que es que es también el día del mes y es el pedazo que hemos visto toda la vida al fútbol sin el bar hay jugadas que no podemos entender aunque el bar no las explique mucho vamos a ver hay una cosa que yo no tengo claro si el si la falta está con el balón en juego no porque eso es definitivo y creo que el valor no lo sé no estoy no estoy seguro si el balón está en juego no evidentemente ya que había hace tres penaltis en la misma jugada hace tres penaltis lo agarra le chafa tiene los brazos así que sí es con la mano al balón porque no hay más pero es incomprensible porque además es que no iba no iba en ningún momento algo eso tenía posibilidad de jugar ese balón si bezo va hacia afuera y el balón se va a centrar al revés que le parece el levante el levante un equipo intrascendente vamos a ver el levante campaña que es el mejor barbie no aportó nada morales este año no está después bezo fue bastante estuvo bien lo arte bezo estuvo bastante bien pero campaña que es el que más me gusta a mí ese partido no destacó mucho morales no está y después los postigos no no es defensa cuando salió otoño se notó que salió otoño porque creer que es débil o sea yo estoy mirando levante toda la temporada y ese partido no fue de los fue un partido mejor como siempre a hitor hace una parada y en el palo si el valencia no hubiera fallado ocasiones claras que tuvo levante se va pero cuántas pero cuántas ocasiones tuvo el tiro de rodrigo y el palo no 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 tuvo un cabezazo de rodrigo se le saca postigo en la línea pero ese es la fuera de juego el de día cabrón de rodrigo pita pita con el árbitro como el vio usted levante bueno a ver un equipo que está con 35 puntos o con 36 a falta de bueno pues yo creo que es un equipo que demuestra un poco que está para pelear eso yo al levante lo vi correcto es un equipo que no bueno que tampoco esperábamos mucho más y yo creo que el objetivo del levante este año a salvarse y lo va a conseguir con poquito pero bueno qué puntuación puede hacer el levante final de temporada 45 va a llegar 44 no va a ser mucho más de 45 puntos no entonces bueno 45 puntos es una puntuación que otros años raspabas el el salvarte pasa que esté cada vez la no no el año pasado te salvaste creo recordar con 38 cada vez y este año con menos y este año con menos y usted qué le parece a mí el levante me parece un equipo muy digno está haciendo una temporada muy digna tiene un entrenador que sabe lo que lo que hace creo que ha partido ya el récord de jornadas parece un entrenador un entrenador magnífico que sabe lo que hace sabe lo que pero que está muy integrado también algunos se quejan de que no tiene carácter paco bueno a ver lo que pasa que sí que es cierto que si el levante quiere dar un paso más es decir y dejar de estar en el por pelear solo por no bajar y poder también es cierto que le falta pero para ello hace falta titos amigo bueno lo que pasa es que ahora son las ganas ahora todos los que la gente quiere vender caro hay que mirar no tengo no tengo revisado los presupuestos pero yo creo que el levante el año pasado quedó 45 puestos por debajo del presupuesto que tenía que equipos con menos presupuesto quedaron por delante de él o sea que tampoco tampoco tiene un presupuesto como para estar tan abajo pero bueno no no te lo sé el levante estuvo todo el partido atrás viendo lo que son normal excepto al final ya tiene que estar atrás excepto al final del partido que por culpa nuestra se fue el levante sin hacer ocasiones de gol que no tuvo ninguna salvo el cabezazo de melero en un córner y las jugadas a balón parado el levante compitió si levante compitió estuvo en el partido todo el partido y una pregunta para acabar porque ya me están poniendo la musiquita ustedes que últimamente lo ven todo bastante catastrófico vale bastante catastrófico cuando el próximo parte de la próxima visita esta santa casa yo calculo que ustedes vendrán sobre ese día histórico el 18 de julio el valencia estará como ustedes piensan en el de clave en el declive absoluto estará luchando por la europa lico por la champions señor doctor segura yo creo que la champions tenía no vamos a llegar usted dice europa league no yo creo que ser séptimos yo creo que cuando vengan desde el próximo mes ya estaremos ahí acabando ya yo creo que el valencia para ser séptimo no debería sufrir mucho sí que es cierto que el villarreal se ha metido y el bilbao está detrás pero yo creo que este año este año a champions no llegamos usted europa league doctor vicente gener difícil la champions europa league de europa league seguro seguro sí porque gracias a dios el bilbao y en la real sociedad juegan con público y hay una plaza más ahí los dos próximos partidos son claves si en los dos próximos partidos no sacamos mínimo cuatro puntos yo creo que ni la europa de este paro vamos a palmar si no sacamos si no sacamos ni cuatro puntos yo creo que ni la europa licto disgusto va a tener usted como todos los días después del partido que está más cabreo que una mona con lo relajado que está operando y cuando ve un partido de valencia nos ponemos más nerviosos con el valencia que con los ríos del hospital mi mujer me lo dice ya ha vuelto al fútbol igual ha vuelto a mirad lo mismo me dijeron a mí que voy que bien ya ha vuelto al fútbol ya vamos todavía con la radio con mala leche y con los whatsapps encendido digo que la vuelta al fútbol menos tenemos un whatsapp on fire no es más impresionante menos mal que vuelva al fútbol que si no hay que volver a lo mal lo que es lo que digo yo por lo que dije yo el viernes ya te leímos ya te leímos ya te leímos ya te leímos el doctor segura también pega muchas pero bueno doctor segura un enorme placer en reencontrarme con usted otra vez el sabio de la oncología que grande don vicente giner espectáculo siempre es usted bueno se falo que se pot pero valencia no me gusta usted tiene una juventud acumulada ya lo sabe siempre estudiando ya se lo digo yo siempre pregunta si estudió a preguntar a preguntar es ofender yo se mosquea porque yo le digo tienes puedo decir su edad porque que se conserva perfectamente 73 años está en la medicina al 100% en la clínica quirón y yo le pregunto pero usted sigue estudiando y me dice que se es obligatorio si no pues está si no está perdida don manuel martínez un fenómeno un placer como siempre toni muchísimas gracias por estar aquí señores se nos acaba el tiempo se acaba el balconcito de hoy gentileza el restaurante casa patacona paseo marítimo de la patacona número 14 en alborralla y macron la marca en valencia que está de moda que tiene 200 equipos en la serie ya tiene 7 en la liga española tiene 3 en primera y en segunda real sociedad levante y deportivo de la coluña y si quieres tu equipo de fútbol vas a vestir de categoría macron calle carboner número 40 en el polígono táctica llamáis y van los comerciales ellos atienden perfectamente las mejores ofertas al mejor precio y como siempre les digo que la sonrisa y la alegría les acompañen siempre hasta el próximo lunes en el polígono táctica llamáis y la alegría y la alegría y la alegría y la alegría y la alegría